Ok, para el trabajo que vamos a hacer hoy necesitamos una lámpara, necesitamos tape negro, el tape lo vamos a utilizar para amarrar ciertos cables, unas pinzas, necesitamos también un alicate, también necesitamos una chicharra con una extensión, una copa número 10, otra copa número 11 o 12, también necesitamos una llave no ajustable tamaño 10. Estas son las únicas herramientas que vamos a necesitar para poder cambiar el Water Inlet de una Toyota Siena 2004 CE. Vamos a cambiar, no sé si pueden fijarse bien, allá abajito tenemos una rotura, ahí es que va la manga que sale del radiador al motor y vamos a colocar esta nueva pieza que al final si se fijan va conectada al motor Y ahí es que va el termostato del motor. Ok, esto es lo que deja que entre y salga agua del motor. Así que vamos a desarmar todo esto para entonces podernos meternos allá abajo y poder colocar esta nueva pieza. Ok, ya sacamos el Water Inlet, asqueroso, mira aquí está roto, parece que por ahí era que se filtraba, esta pieza es de plástico y parece que el calentón lo daña todo. Ya sacamos el termostato viejo, si se fijan la junta o la unión está estirada, no está bien pegada a su borde. Así que vamos a cambiar el termostato, vamos a cambiar esta pieza, si se fijan ya está todo lo que tuve que sacar, la batería, el respiradero, el filtro de aire, sacar unos cuantos cables de aquí para poder yo meter la mano y meterme hasta allá adentro. Ok, este, mira para acá. Vamos a seguir. Bueno, como pueden ver, ya los cables que saqué están todos colocados en su sitio. La pieza ya está colocada, la pueden ver ahí, esa pieza negra nueva, limpiecita, que corre hacia acá al frente y sale por acá. Y ahí tengo que colocar el tubo o la manga que va hacia la parte de abajo del radiador, allá abajo. Ok, ya la pieza está colocada, ahora vamos a colocar lo que sería el filtro de aire por aquí, la batería que va por acá. Y una vez tengamos todo esto, nos metemos por debajo para entonces colocar la manga que viene desde ahí abajo y sube y se conecta aquí a nuestra nueva pieza, donde allá adentro está colocado el termostato también. Ok, bueno, ya estamos, tenemos culan en las recetas, las mangas se sienten gorditas, no se ve el iqueo por ningún lado, la manga nueva, como hemos dicho, la pieza nueva. Y si nos vamos por dentro, tenemos los aires prendidos, y tenemos la aguja donde tiene que estar, en el medio y hasta un chichín más hacia abajo. Tenemos los aires en high. Nada, ahora lo que faltaría sería correrla un rato, pero ya llevamos aquí prendidos con ella como unos 10 minutos y no ha subido la aguja. Así que, pienso yo, otro trabajo bien hecho. Bueno, ya terminamos con el trabajo por el día de hoy, digamos que me tomó unas 3 horas, comencé como a eso de las 9, y ya a las 12 del día, 9, 10, 10, 11, 11, 12, exacto, 3 horas, y ya a las 12 del día pues estaba ya con la guagua afuera prendida, le di la vuelta, di un vueltón enorme, y la aguja se mantuvo donde tenía que estar, en el mismo medio. Consejos, cuando terminen de montar, que estén colocándole el culan nuevo a la guagua, prendan la guagua, tapen donde se le echa el agua, al radiador, puede ser con su mano, para que la guagua, cuando empiece a calentar, ella va a abrir el termostato, y va a empezar a chupar agua. Usted va a sentir donde está su mano, que va a chupar, y una vez empieza a chupar, entonces comienza a llenar el radiador con el coolant. Y una vez se llene todo el radiador, y el agua esté corriendo por dentro del motor, usted va a ver burbujitas, esas burbujitas pues es aire que se le mete al motor, porque usted le está sacando unas piezas al motor. Y entonces una vez esas burbujas terminen de salir, que ya se llene el radiador de agua, pues puede sellar el radiador, y comience a darle la vuelta a la guagua, por distintos lugares, velando todo el tiempo la agujita del caliente y frío, para ver cómo se comporta. Yo di un vueltón de como una hora, y todo el tiempo la aguja se mantuvo en su sitio, a la mitad. Antes, no sé hoy día, y no sé cómo los mecánicos lo ven, muchos mecánicos lo que también hacen es que le quitan el termostato a los carros, para que el flujo de agua se mantenga constante, del radiador al motor, y vuelve el ciclo del motor al radiador, y así. Y eso mantiene los carros fríos. Hoy día, pues, sí, muchos le quitan el termostato, otros no. La función del termostato es eso, mantener el agua que entra al motor, y una vez hay agua adentro, vuelve y cierra, y mantiene el flujo. Él decide qué cantidad de agua entra, qué cantidad de agua sale. Y, pues, nada, no soy un mecánico. Todo esto lo hago, pues, por instinto, viendo, aprendiendo. Mi padre me enseñó muchas cosas, mi abuelo, que era mecánico. Y yo le meto mano cualquier cosa. Y más hoy día, que la cosa está tan cara, pues uno tiene que ahorrarse un par de pesos. Quién sabe si este tipo de trabajo, un mecánico fácil, me hubiese cobrado 150, 200 pesos. Y lo único que yo gasté fueron, pues, 70 dólares. Creo que 45 en el water inlet, 25 pesos en el termostato. Y, bueno, pues, el IBU, claro está. Este, para un total de unos 70 dólares. Si a eso le sumamos, la mano de obra de un mecánico, puede ser el que te cobre 50, 45 pesos, pues, más o menos, saben que va a llegar a este tipo de trabajo a unos ciento y pico. Quién sabe si hasta 200 dólares. Nada. Cada vez que quiera hacer cositas así, vamos a grabarlas para hacerlas uno mismo. Pienso que una persona hoy día debe de atreverse, debe de aprender a hacer todo este tipo de trabajo. Y no tan solo el mecánico en el hogar para que no nos cojan de sopenco. Así que nada. Seguimos para adelante. Hasta la próxima.